Adelante Se va a poner de perfil más que nada Acá lo estamos esperando señor Si quieren más adelante Un poquito más de mamá Me ven ¿Cómo estás? Siempre es un placer verlo Aquí trae el micrófono Sí, muy bien, muy bien, muchas gracias ¿Cómo está de salud? Muy bien, me operaron de la columna Y todavía estoy en rehabilitación Por eso traigo la andadera ¿Cómo ha ido esas rehabilitaciones? Bien, muy bien, gracias ¿De dolor? Nada Nada más cuando me río No, 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 no Pero es una actitud ante todo Bien, bien, bien De salud estoy perfecto La columna me la interesaron Subí 7 centímetros Ya estoy más alto que lo van Otra vez Pero aquí tiene su mejor enfermera Bien, sí, es una maravilla ¿Tiene cosas de trabajo? Sí, como no, vendí una serie televisada Y a VIX Una serie de 20 capítulos Que escribí Con mis hijos Con Claudio y Alejandro Y estamos preparando una obra de teatro Que, nada más que camine bien el área Se llama Es tiempo de reír a carcajadas Hay con Sergio Gabriel Muy bien Mi gusto verlos, señor Muchas gracias Para servirles Muchas gracias No puedo estar parado Más de 15 días Gracias Y la alfombra está muy larga, señor La película es Manolo Caro La película es Manolo Caro La película es Manolo Caro ¿Ustedes están? ¿Cómo estás? ¿Qué emocionante? Uy, gente ¿Cómo estás? ¿Cómo te hagas eso? ¿Qué emocionante? ¿Qué emocionante? Sí, porque No hay un secret de amiga Y siempre me encantan En todos los desiguales Gracias. Gracias.